ESPECTÁCULOS Tienen que haber experiencias de cursos de tanatología, de sanación emocional del niño interior, de meditación, de muchas cosas en mi camino que me llevaron a escribir esto, vivencias personales. La muerte de mi madre, de mi padre, de mi pareja, como vivencias que me hicieron aterrizarlo y que está lleno de ficción y de vida real y es algo muy fuerte, para mí es una tesis de vida, es una catarsis muy fuerte el hacerlo en este momento que cumplo 25 años de actor el 28 de febrero. La magia de las historias de felices recae en sus personajes creados en su totalidad por Lalo España. Algo que tiene muy padre, que la dramaturgia está construida de manera que vas descubriendo, te van cayendo veintes, vas descubriendo parentescos, vas descubriendo enlaces entre los personajes. Hay un personaje que se llama Licurgo, que es el personaje central de esta historia, que es una especie de alter ego mío, si yo hubiera tenido nietos y así, porque es un hombre que lleva muchos años recorriendo los escenarios, que es muy especializado en hacer humor y que de pronto es sacudido por dos enfermedades. Yo tenía ocho años y muere mi hermanita a los siete, se llama Rocío. Acá sucede algo que conlleva una tragedia con una niña, en homenaje a ella le pongo Rocío. Hay un amigo actor que se retira de ser actor y se dedica a ser rescatista, colabora muchísimo con alcoholímetros, se metió en asuntos de bombero y en grandes misiones sociales. Y en homenaje a él, o sea, las verdades de mi vida están ficcionadas en otro contexto. En cuestión ficción, hay un pintor que se llama Iván Klinsor, que es manco, decide ser pintor porque dice, carajo, desde niño quise pintar y tuvo que pasar algo tan fuerte como mi accidente para que dejara de hacer desidia. Los invito a presenciar mi unipersonal Felices, una emoción teatral que les va a encantar, les va a llenar el corazón. Estoy todos los lunes a partir del 20 de febrero a las 8.45 de la noche en el Foro Lucerna. Yo soy Eduardo España, disfruta lo mejor del espectáculo en TBC.